Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. En el día de hoy vamos a hablar de empleo, vamos a hablar también del sector turístico, uno de los sectores más importantes en el municipio de Mogán y vamos a hablar de una feria de empleo que se celebra esta misma semana aquí en el municipio de Mogán. Para ello contamos con Manuel Quintana, el ex responsable de recursos humanos de Radisson Blu en Gran Canaria. Correcto, así es. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, encantado de estar aquí contigo Eduardo y con muchas ganas de contar lo que tenemos preparado para la gente de aquí de Mogán. Vamos a empezar a hablar el próximo día 27 jueves por la mañana, a las 10 de la mañana. Va a haber una feria de empleo, Job Dating, en Radisson Blu, concretamente de Playa Mogán. Cuéntanos un poco en qué consiste esta feria. Nosotros queremos dar a conocer la compañía, dar a conocer nuestros dos hoteles que tenemos aquí en el municipio de Mogán y sobre todo lo que queremos es conocer personas que estén interesadas en trabajar con nosotros, que tengan interés por trabajar con otras personas, con las personas que vienen a visitarnos, ¿verdad? Y que les apasiona el mundo del turismo y la hostelería. Entonces hemos querido organizar este Job Dating, que lo hemos llamado así, queremos conocerte. Y la idea básicamente es esa, que vengan el próximo jueves, día 27, a las 10 de la mañana, a nuestro hotel de Mogán, Radisson Blu, Razor y Espada Gran Canaria de Mogán, y que pasen con nosotros dos horitas en las que estoy seguro que les vamos a sorprender. Tenemos alguna sorpresa para estas personas que decidan venirse y estoy seguro que les va a gustar. Un encuentro para conocer gente, entiendo, sobre todo del municipio de Mogán, ¿no? Correcto. Y háblanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a encontrar durante esas jornadas, esas dos horas? Sí, a ver, nosotros estamos abiertos obviamente a todas las personas que quieran venir de la isla Gran Canaria, por supuesto. Pero es verdad que estamos especialmente interesados en los municipios de Mogán porque siempre nos gusta colaborar con la comunidad, es un otro principio, de hecho, y por eso tenemos especial interés en que la gente de Mogán venga a conocernos. Nuestra idea es básicamente, desde las 10 de la mañana, recibirles en la recepción de nuestro hotel, llevarles, acompañarles hasta una de las salas que nosotros tenemos habilitadas para hacer distintos eventos, y ahí pues presentar la compañía. Después de una pequeña presentación, pues lo que quiero es que cada jefe de departamento, cada jefe o jefa de departamento, cada responsable, pues se lleven a las personas que están interesadas en trabajar en su departamento y les expliquen cómo marcan la diferencia con los mismos departamentos de otras compañías hoteleras. Yo estoy 100% convencido que en Radisson Blue tenemos una forma de hacer las cosas distintas a las demás, y lo que quiero es que los candidatos y las candidatas vean cuál es nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, una vez que vayan con cada responsable de departamento a conocer de qué forma marcamos la diferencia, pues después ya vuelven otra vez a la sala de actos, por así decirlo, y ahí tenemos también ya algunas sorpresitas con un pequeño coffee break que tenemos preparado, y ahí también pues queremos dar la oportunidad que conozcan de primera mano, de una forma informal, pues a cada responsable de departamento. No estoy buscando que se haga una entrevista, cuéntame tu última experiencia, no, quiero que simplemente tengan la oportunidad de con un café, con un pequeño snack, pues que tengan la oportunidad de conocer al responsable del departamento, a la responsable, y que se conozcan. O sea, podemos decir que es como una especie de visita guiada, por así decirlo, por las instalaciones y conocer el trabajo que se realiza. ¿La persona que vaya, va a visitar todos los departamentos o va a uno en concreto que es el interesado? Va a uno en concreto, porque si fuera para todo ya sería otro tipo de visita. Y al fin y al cabo yo lo que quiero es enfocarlo a captación de candidatos, que nos conozcan, absolutamente la oportunidad de conocer a candidatos y candidatas, y por eso lo quiero centrar en el departamento en el que estén interesados en trabajar. Por eso es importante que se escriban en la oferta de empleo que hemos creado para este Job Dating en concreto, y que se escriban. Porque una vez que se escriban yo podré ver el currículum, y a partir de ahí yo podré saber cuántas personas para el departamento de recepción van a ir, cuántas personas para el departamento de cocina van a ir, y para mí será mucho más fácil gestionarlo. Podemos ver el cartel que tienen preparado, que dentro del cartel está el QR para la gente que quiera directamente escanearlo e escribirse, sino recordarles que está el correo electrónico hr.grancanaria.radisonblue.com en el que puedes enviar directamente el currículum, y me imagino que el área en la que estás interesado en conocer. Exactamente. Una vez que envían el currículum, nosotros rápidamente podemos intuir en qué departamento están interesados por su experiencia o formación. De forma, si alguien quiere dejarlo bien claro en qué departamento está interesado, pues siempre en el correo electrónico o cuando se den de alta en la oferta de empleo, siempre tienen la oportunidad de escribir una carta de presentación y ahí lo pueden decir. Vale. Importante decir lo que tú decís, Eduardo, que aquellas personas que no tengan la posibilidad de escanear el código QR, porque siempre lo pueden enviar por correo electrónico, que quizás es más sencillo, para algunas personas será más sencillo, y simplemente puntualizar que el correo es como tú dices, hr.grancanaria.radisonblue.com y siempre lo digo, ya casi es por defecto, Radison con dos S, exactamente, y Blue sin la E final, BLU. Vale. Perfecto. ¿Qué departamentos pueden visitar? ¿Cuáles son esos departamentos que están dentro del hotel? Mira, podrán ver el departamento de administración, vale, ahí yo seré el encargado de exponerlo, vale, y vamos a hablar de recursos humanos, de administración, de marketing, o marketing comercial, vale. Bien, después también podrán ver el departamento de recepción, mantenimiento, cocina, restaurante y el spa. Vale. ¿Y qué es lo que esperan de este encuentro en sí? ¿Qué es lo que esperan encontrar en ese día? Yo lo que espero es que se produzca magia. Es lo que espero, es mi ilusión, que después de que las personas vengan a visitarnos, pues que al menos uno salga de ahí con un contrato o al menos con una entrevista ya concertada, vale, porque la idea mía es esa, es recibir candidaturas, personas que quieran trabajar con nosotros, que sean apasionadas de la hostelería y del turismo, y lo que quiero es eso también, que nos conozcan, que vean que Radisson es una buena compañía para trabajar y que tratamos bien a las personas. ¿Qué perfil en concreto están buscando de trabajadores? Sinceramente, lo que busco es gente que quiera trabajar, que quiera hacer las cosas bien, gente buena, gente sana, como se suele decir, ¿verdad? Y lo que quieran, que les guste, que les guste lo que hacen, ¿vale? Para mí de verdad que es fundamental que sean personas apasionadas, que tengan esa pasión por el turismo, pero estaría por las personas que vienen a visitarnos, que sean capaces de crear momentos memorables para nuestros huéspedes, y de verdad que eso es lo que busco, porque después ya en cocina si hablamos de puertos fríos, de salsa, de... Todo eso se aprende, de verdad que se aprende. Yo lo que quiero es eso, personas que tengan ese espíritu, yes I can, y para mí eso es lo fundamental. Y ustedes, ¿qué es lo que ofrecen a esos trabajadores? Sinceramente, la verdad que ofrecemos muchísimas posibilidades de desarrollo. Como te decía, para nosotros es uno de nuestros valores crear talento y crecer con él. A mí se me llena la boca, como responsable de recursos humanos, nombrar la cantidad de personas que han crecido con nosotros, que han promocionado. Nosotros normalmente, cada vez que tenemos una vacante de empleo, siempre miramos de manera interna qué personas pueden cubrir esas vacantes. No únicamente pensamos en promoción vertical, también se da caso de promociones en diagonal, y para mí eso de verdad que es una golosina. Como responsable de recursos humanos, eso es una cosa súper bonita, y que siempre comento, porque de verdad que las personas pueden crecer con nosotros. O sea, que pueden entrar dentro y tienen posibilidad de ir avanzando, ¿no? Así es, pueden crecer en la compañía, dentro del hotel, o incluso en otros hoteles. Vale. ¿Cómo surgió la idea de este encuentro de empleo en concreto? Todos los responsables de recursos humanos sabemos que actualmente está difícil encontrar personal capacitado, y sobre todo lo que hablamos, ¿verdad? Con esa gana de servir al huésped que viene a nuestros hoteles. Y bueno, nosotros hemos acudido a los distintos job dating del centro comercial Mogamol, también uno que se celebró en el... que celebró el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y bueno, pensamos, oye, ¿por qué no nosotros hacerlo directamente? Otras compañías hoteleras lo han hecho, ¿vale? Y creo que es una buena forma también de mover a las personas que sientan que hay dinamización por parte también de las empresas y que ayudan a que se fomente el empleo. Es la primera vez que hacen, entonces, una... La primera, exactamente. ¿Y cómo ha sido la experiencia que han tenido fuera de... O sea, la de Mogamol, la de San Bartolomé, ¿cómo ha sido la experiencia? Siempre positiva. Bueno, por eso vimos como una oportunidad de hacerlo también nosotros directamente, porque siempre es bueno estar al pie del cañón, como se suele decir, estar no solo con otras empresas, con las que vas comentando, oye, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. La actualización del convenio y el personal. Siempre viene bien hablar con compañeros del sector, pero sobre todo es estar mano a mano, ¿verdad? Con los candidatos y con las candidatas. Siempre viene bien conocer de primera mano el perfil que se está moviendo, el perfil que quiere la gente empezar a trabajar, y eso siempre viene muy bien verlo de primera mano. ¿Prefieres o prefieren esta forma de conocer trabajadores a lo mejor a lo normal de la típica entrevista de trabajo? Sin duda. Creo que es una forma totalmente distinta. Lo que hicimos es enfocar de una manera distinta. Es nuestra forma de ser, intentar hacer las cosas de otra manera, y creemos que sí, creemos que esto va a funcionar, porque a fin y al cabo, como te comentaba antes, tu experiencia, tus tareas, tus habilidades, pues sí, eso hay que verlas en una entrevista, pero no es de trabajar con personas. A fin y al cabo, nosotros lo que queremos es que las personas que entran a trabajar con nosotros sean personas con las que nosotros veamos que podamos encajar, que ellos encajen con nosotros y nosotros encajen con ellos. Entonces eso muchas veces se ve, pues eso, pues con un café, hablando, de forma distendida, y no con ese corse que a veces se produce en la entrevista de trabajo. ¿Es la primera que hacen? ¿Harrán más próximamente puede ser? ¿Si funciona? Seguramente. Si funciona, pues bueno, siempre es muy mol, ¿verdad? Ya lo he hecho ya en dos años, pues oye, pues quizás también lo hagamos, esto empieza a ser una tradición, ¿verdad? A lo mejor un encuentro anual y vamos a ver, vamos a ver cómo sale esta, y a partir de ahí pues miramos. O sea, hablamos un poco de lo que esperas y lo que esperas de la gente que acuda, pero la gente que vaya a acudir, pues siempre está lo típico en las entrevistas de trabajo, cómo voy vestido, cómo tal, cómo me tengo que comportar. ¿Consejitos que les puedas decir? ¿O requisitos para la gente que quiera acercarse ese día? Requisitos, por así decirlo, que se apunten, ¿vale? Que a través del código QR o a través del correo electrónico, eso sería para mí un requisito, porque no es lo mismo organizar un evento para 40 personas que para 150. Entonces, para mí es importante contar con un número, porque si después aparecen más personas de las que yo tenía previstas, pues igual a lo mejor esas pequeñas sorpresitas que decía, tiene preparada, igual se me van un poco al traste. Entonces, para mí requisito que se inscriban, sería fundamental. Y después, en cuanto a lo que comentas de indumentaria, de que se muestran las personas como son, obviamente hay unos códigos, ¿verdad? Y es verdad que siempre es importante, pues, dar una buena imagen, ¿vale? Entonces, simplemente, pues, que ven de una forma informal, pueden venir, pero, ¿cómo se suele decir? Casual, ¿vale? Pues así pueden venir perfectamente, ¿vale? ¿Cuáles son los departamentos? ¿Cuáles son los departamentos más demandados por lo general en los hoteles? Donde más se nos han inscrito, ha sido en los departamentos de recepción y de administración. Entiendo también, porque lo hemos publicado a través de redes sociales como LinkedIn, y muchas veces este tipo de perfiles son los que suelen estar también en esta red social. Pero la verdad que nosotros estamos abiertos para recibir candidaturas para cualquier departamento. ¿Y cuál es el departamento que más vacantes tiene, por así decirlo, en el hotel actualmente? La verdad que ahora mismo donde más flujo, más rotación hay, son los departamentos de cocina, restaurante y piso. Vale. Vale. Son los departamentos donde más, también son los departamentos más grandes, sobre todo el de, el de pisos, que suele ser el más grande de cualquier compañía hotelera. Entonces ahí donde, simplemente por estadística, ¿verdad? Más o mayor número de personas, pues más rotación hay. Entonces ahí suele ser donde más necesidades solemos tener. Tienen dos hoteles en la isla de Gran Canaria, Radisson Blu, los dos están en el municipio de Mogán, uno está en Playa de Mogán, que es en donde se va a realizar el encuentro. Así es. Y el otro aquí en Arguinín. Correcto. ¿Cuántos trabajadores más o menos tienen en total en los dos hoteles? Sumando los dos hoteles, estamos ya en torno a los 400 empleados. Vale, 400 empleados, diferentes departamentos. Claro. Me imagino que el mayor departamento es el que me acabas de comentar, Sí. El más grande es el departamento de pisos del hotel de Mogán. ¿Cuánto tiempo tiene cada hotel? Bueno, pues el hotel de Mogán, de reciente construcción, y si no es el último, habrá sido de los últimos de Gran Canaria. Exactamente. Y tiene seis años. Vale. Y después el de Patalabaca, es un hotel con mucha solera, la Canaria de toda la vida, de aquí de la isla, y es verdad que por así lo tiene la firma de Radisson desde hace aproximadamente 10 años. Ok. Seis años lleva el de playa de Mogán. ¿Cómo ha sido la evolución de ese hotel? Todas las aperturas son complicadas. Las aperturas siempre son muy complicadas. Abrir un nuevo negocio siempre es difícil. Imagínate para un tendero, ¿verdad? Ya por, imagínate que la dificultad que tiene, tener suficiente mercancía, cómo organizarse con los proveedores, horario, si necesita una cita personal. Pues claro, imagínate eso. En un hotel de, nosotros tenemos ahora mismo, 275 personas trabajando en un hotel. Es un hotel de 422 habitaciones. Es un hotel potente. Entonces, ha tenido su fase. Por decirlo, la apertura muy difícil al principio. Poquito a poco fue cogiendo resuello, ¿verdad? Poquito a poco fue engranando esa cadena de montaje y poquito a poco, pues ya empezó a ir como en dirección ascendente. Pero vino la pandemia. Vino la COVID-19 y bueno, toda esa inercia positiva que habíamos empezado a tomar, pues se nos ralentizó un poco y ahora otra vez ya estamos, ya creo en un buen momento. ¿Qué es lo que ofrece Radisson al municipio de Mogán? Nosotros ofrecemos empleabilidad y estabilidad para las personas del municipio. Entre los dos hoteles tenemos a unas 70 personas del municipio de Mogán contratadas y sin duda alguna, creo que lo que ofrecemos es estabilidad. Radisson no... Es decir, tenemos ahora la reforma laboral, ¿verdad? Que por así decirlo, se establece que por defecto los contratos son indefinidos. Nosotros hemos abrazado esa idea. Hacemos contratos indefinidos de entrada y la verdad que es una apuesta segura por las personas y sobre todo por el municipio, claro. Y como cadena hotelera, con todos los hoteles que hay en el municipio de Mogán, ¿qué le diferencia a Radisson del resto de hoteles? Sinceramente, creo que el trato de las personas. Nosotros tenemos una serie de valores que de verdad que los cumplimos. Antes te nombré crear talento y crecer con él. Para mí eso es como mi joyita, ¿vale? Pero es verdad que después también damos otro tipo de, por así decirlo, de ventajas para las personas que trabajen con nosotros. Damos una serie de formaciones en las que intentamos compartir y que las personas que empiezan a trabajar con nosotros sean capaces de trabajar en base al espíritu Yes I Can. Esto lo que significa es que soy capaz de todo, creemos que todo es posible y sobre todo intentamos que nos divirtamos con todo lo que hacemos. Hacemos fiesta de verano, hacemos fiesta de navidad, por supuesto, como cualquier otra empresa, pero después hacemos mucha formación interna, no solamente para bonificar en fundar, sino también formaciones propias. A los dos meses de entrar en la compañía intentamos dar una formación de New Member Orientation, damos formación específica sobre el negocio responsable, después también de las formas para tú deleitar a nuestros huéspedes. En definitiva, tenemos un programa de formación bastante coqueto y aparte de eso, pues también cada cinco años damos un pin de Yes I Can con un diamante, damos posibilidad de promoción interna, como habíamos dicho, pero no solamente dentro del propio hotel, sino también incluso en otros hoteles de la compañía. Descuentos en hoteles, si te quieres ir a Dublín, si te quieres ir a Madrid, pues también tienes descuentos para empleados y también incluso tenemos una tarifa especial para amigos y para familiares, así que damos bastante ventaja. y dentro de estas formaciones, por ejemplo, me imagino que depende del departamento, pues pedirán más requisitos que nosotros. Por ejemplo, a lo mejor en recepción piden tener idiomas, pero para otros departamentos también piden estos requisitos o depende... Mira, sin duda alguna, la formación es clave, ¿vale? Porque, aunque nosotros estamos dispuestos a enseñar, es verdad que una formación adecuada para el puesto que tú quieres trabajar, que quieres desarrollar, pues te va a marcar la diferencia con otros candidatos. Es decir, yo estoy abierto a formar, yo estoy abierto a dar esas oportunidades, pero sin lugar a dudas, una persona que esté formada, pues va a tener cierta ventaja sobre otras que no las tengan. Entonces, formación específica de cocina, formación específica de restaurante, de alojamiento, tanto para recepción como para pisos, pues eso es fundamental. Dentro de los hoteles, ¿los hoteles son temáticos, no son temáticos? O sea, ¿tienen ofertas para familias? ¿Cómo va el tema ese? Mira, nosotros no somos un hotel temático, pero sí es verdad que sobre todo el de Mogán está muy orientado a familias. Vale. Ahí en el hotel de Mogán tenemos una piscina, que es en la piscina de niños, pues tiene como una bola gigante. Yo no sé qué tiene esa bola, que es un imán para los niños. Tú puedes dejar al niño ahí tres horitas sin ningún problema porque es que no paran de jugar, de subirse y se lo pasan pipa. La verdad que sí. Y además, también el de Playa Mogán tiene spa, ¿no? Así es. Tiene como una parte también como más deportiva, por así decirlo, ¿no? Sí, mira, nosotros en nuestro hotel de Mogán, bueno, en los dos hoteles, tanto en la Canaria como en el de Mogán, tenemos spa. Los dos ofrecemos ese servicio. También tenemos gimnasio, ¿vale? Pero sí es cierto que en el de Mogán, aparte de tener el gimnasio y el spa, pues tenemos una pista para correr que si tú le das la vuelta alrededor del hotel, pues te das un kilómetro. Entonces viene muy bien si tú te quieres controlar, oye, pues cinco kilómetros, es muy fácil de medir y muy fácil de tú controlar tu entrenamiento. Además tenemos pistas de tenis con un profesor que si tú concertas un entrenamiento con un profesor te viene y te explica pues cómo mejorar tu revés o el saque y volea, lo que tú prefieras, obviamente. Tenemos pistas de pádel, de vole y playa, tenemos un rocódromo y también pues bastantes barras para practicar calisthenia. Y también me hizo alguna zona incluso que hay imágenes por ahí para hacer yoga y no es? Así es, exactamente. Tenemos un yoga deck en la parte superior del hotel y la verdad que, bueno, es una ubicación espectacular porque a la puesta del sol pues queda perfecto y para practicar sesiones así tipo yoga, pilates o un stretching pues la verdad que viene fantástico. ¿Cómo está más o menos el nivel de ocupación de los hoteles al año? Una cosa así. Estamos bien, la verdad que somos afortunados, también creo que hay un buen equipo detrás, verdad, de ventas y marketing que lo hacen posible y también las compañías de reservas por supuesto. Estamos bien, la verdad que sí, tenemos una buena ocupación. Ahora empieza la temporada de locales también, verdad, mucho cliente local y bueno, la verdad que estamos en un torno de un 80%, creo que el fin de semana nos pusimos en un 90 y pico y sí, la verdad que tenemos muy buena ocupación. Eso te voy a preguntar más o menos el perfil de cliente, me hablabas ahora de perfil familiar, pero en cuanto a nacionalidad, por lo general más extranjeros quizás que... Sí, a lo largo del año pues suelen venir más clientelas extranjeras, sobre todo británicas, ¿vale? pero también viene mucho nórdico, alemán, también, algo de francés, ¿de acuerdo? Esos son los principales y después ahora, sobre todo en la época de verano, pues viene mucho turista nacional y también mucho turista local. Estamos hablando de la feria de empleo que se va a celebrar este día 27 de julio, pero más allá de la feria de empleo, ustedes a la hora de captar personal el resto del año, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo podría la gente ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo se hace? Nosotros estamos continuamente publicando ofertas de empleo. Es importante que estén atentos a las distintas páginas, ¿vale? Donde lo pueden ver, nuestra propia página web, donde también publicamos las ofertas y después también nos pueden enviar su currículum a través de la cuenta de correo hr.grancanera arroba radissonblue.com ¿vale? Y después también lo que nosotros intentamos a lo largo del año es también estar muy en contacto con las escuelas formativas, ¿vale? Intentamos siempre pues cada vez que nos invitan, por supuesto, cuando nos invitan vamos, estamos siempre abiertos a explicar cuál es nuestra forma de hacer las cosas y después sobre todo también es que vengan a visitarnos. Nos gusta recibir personas, la verdad, nos gusta recibir las nuevas camadas, los chicos y chicas que se están formando y siempre estamos en contacto con distintas academias, con los distintos ciclos formados, institutos, donde imparten los ciclos formativos pues para que vengan a visitarnos, que aprovechen ese día como una jornada distinta dentro de su programación y por supuesto haciendo prácticas con nosotros. ¿Con el municipio de Mogán tienen algún tipo de convenio o algo? O sea, me refiero, por ejemplo, aquí hay cursos de restauración y todo esto, ¿tienen algún? ¿Participan? Sí, de hecho, recuerdo que el año pasado vine aquí cerquita a la otra puntita de la playa. Exactamente, pues ahí también había un PFA, un plan de formación en alternancia con el empleo de bar y cafetería y bueno, pues lo mismo, acudimos, les expliqué cuáles son los perfiles con los que nos gusta contar, qué es lo que nos gusta ver en las personas que se incorporan en el mundo de la hostelería y les dimos distintos tips, ¿verdad? Para afrontar con éxito una entrevista de trabajo. ¿Cómo estás viendo a este futuro, por así decirlo, de esta gente joven que está saliendo en este sector? ¿Les ve potencial? Les veo mucho potencial, muchísimo potencial. Casi todos dominan más o menos el inglés, ¿vale? Que el lugar siempre es importante, pero de verdad que si de ahora tengo la ocasión me gustaría animarles a todos a que se sigan formando, de verdad, no lo duden. Tenemos la suerte de podernos dedicar a este sector tan bonito como es la hostelería, ¿verdad? Y el turismo y es importante que seamos vanguardia, vanguardia del sector y para eso necesitamos gente formada. No tienen que pensar en un máster en turismo, no tienen que pensar en ser el director o el CEO aunque sea para cualquier puesto, todo necesita formación, de verdad que sí. El saber hacer las cosas, cómo se renota de vino, cómo se lleva una bandeja, cómo se monta una mesa, cómo se deja preparada una habitación para que el cliente entre, cómo hay que trabajar en el cuarto frío, en el caliente, en el show cooking, cómo elaborar, transformar, salsas, platos elaborados, darle ese toque. Todo eso se consigue con formación, por supuesto con experiencia, pero también con formación. Hablamos de perfil joven, pero también están abiertos a contratar perfil aductor, Por supuestísimo, por supuestísimo. De verdad, si algo estoy muy orgulloso de trabajar en Reaction es que no miramos la fecha de nacimiento. Damos oportunidades de empleo tanto a personas joven como a personas más maduras, de verdad que sí. ¿Cómo es trabajar en ese departamento de recursos humanos? Divertido. Sí, sí, sí. A mí me encanta. Me encanta estar con las personas, intentar aportar soluciones de trabajo, no solamente a candidatos y candidatas, sino también a los propios trabajadores y a los responsables de los departamentos. Es muy divertido. Todos los días tienes noticias de algo, de alguna cosa que pasó, de alguna sorpresa que queremos dar. Porque claro, no solamente se trata de contratar y pagar la nómina al final de mes. Recursos humanos es mucho más que eso. Se trata de conseguir que las personas estén a gusto en la empresa y te digo, no solamente las personas de una incorporación, sino también los responsables del departamento y para eso siempre estamos ideando cosas. La fiesta de verano, el empleado del mes, una sorpresa de alguien que se va a jubilar. Siempre hay muchas cosas que hacer. ¿En qué ha cambiado esa forma de captar trabajadores de hace unos años ahora? Me imagino que ahora está todo mucho más informatizado, pero siguen recibiendo personas de forma personal, ¿se puede llevar el currículum porque hay empresas que quieren que no de forma presencial al establecimiento? Así es, ha habido un cambio en los últimos años. Yo perfectamente recuerdo de imprimirme 50 currículum y hacer un listado de empresas que quería visitar y plantarme. Esa situación ya es más difícil, ¿verdad? Ahora ya se podría presentar en persona, obvio, me tenían que firmar un documento de ley de protección de datos, pero la verdad es que ahora ya también intentamos llevar una política de cero papel y por eso para nosotros es importante que todo el mundo que quiera trabajar con nosotros que se escriban las distintas ofertas de empleo que vamos publicando o a través del correo electrónico. Vamos a retomar el 27 de julio este jueves a las 10 de la mañana ese job dating las personas que se apunten y que se envíen su currículum ¿recibirán algún mensaje o algo? Sí, tengo a mi compañera Paula que está cerciorándose de que todas las personas que se están apuntando han entendido la información porque de verdad que hemos querido hacerlo de una forma distinta. No es me escribo y hacemos una entrevista tengo la oportunidad de una entrevista quería afrontarla de otra forma y por eso a las 10 de la mañana les recibiremos en la recepción del hotel les acompañaremos al salón de actos y a las 10 y 10 aproximadamente me gustaría hacer la presentación de la compañía a las 11 menos cuarto aproximadamente pues ya cada jefe de departamento cada responsable jefe o jefa pues digamos que cogerá de la mano a las personas que quieren trabajar en su departamento y se lo llevará para que vean de primera mano cómo es trabajar en ese departamento volveremos al salón de actos y a las 11 y media aproximadamente ya iremos cerrando y después crear esa oportunidad para que sirva esa conversación esa esa forma digamos ese hablar directamente con con el responsable o el responsable y que se puedan conocer es lo que lo que estamos intentando y para eso pues bueno pues tenemos esa pequeña sorpresita ese pequeño coffee break y ese es el momento donde quiero que donde me gustaría que surgiera la magia o sea entiendo yo porque me imagino que cuando está la parte de visita a lo mejor un poco más impersonal en el sentido de que hay varias personas en el grupo pero después tendrán la posibilidad de hablar persona por persona claro exactamente en esa reunión para conocer los perfiles así es Eduardo lo que quiero es eso de acuerdo que una vez que se inscriban nosotros estamos respondiendo por correo y también estamos haciendo llamadas para nosotros tener claro que la persona que se ha escrito ha entendido el concepto vale entonces ellos también pueden estar totalmente tranquilos ya saben cómo va a funcionar y la idea es esa efectivamente al final de la jornada pues que surja ese momento hay personas que son más tímidas hay personas que quieran aprovechar el momento y darse a conocer entonces es lo que queremos vale de todas formas nuestros responsables de departamento pues claro ya también tienen bastante experiencia tienen experiencia en su campo sino también conociendo a personas y ya desde el momento en que se lo llevan a su departamento para que lo conozcan ellos obviamente ya están mirando una vez que se acabe el encuentro me imagino que mantendrán un contacto con las personas que estén interesadas pero hay capacidad o sea se puede incorporar inmediatamente la persona o en un tiempo próximo digamos a trabajar todo va a depender de que de que en ese momento tengamos vacantes de empleo ahora tenemos alguna vacante vale y bueno si de aquí al jueves no lo hemos cubierto pues quizás es la ocasión para acudir vale nosotros nosotros se lo diremos si a lo mejor me vienen 100 personas pues igual no puedo después asegurarles que todas van a tener una entrevista individualizada eso igual no lo puedo prometer pero si es verdad que acudiendo a esta jornada ellos ya están digamos creando una oportunidad de empleo entonces es importante que vengan que nos conozcan y que se den a conocer y también importante me imagino que aunque a lo mejor ahora no surja una oportunidad puede que surja más adelante porque ya conoces a la persona de por sí por supuesto por supuesto es que eso es clave lo importante es que que nos conozcamos mutuamente porque como tú dices Eduardo igual hoy no tengo ningún abogante pero igual dentro de dos semanas me surge algo ay te acuerdas esta persona que conocimos en el job dating si te acuerdas vamos a llamarla a ver si está disponible guay como está siendo la respuesta hasta ahora bien tenemos ya 50 personas confirmadas así que que bien hemos contactado con varias academias yo confío que ellos también van a moverlo van a van a dar publicidad al evento y confío que las academias también nos ayuden a que esto llegue a más personas claro o sea a lo mejor van a venir alumnos de algunos seguramente sí 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 cuento con ellos y la verdad que para mí estaría fantástico que vinieran alumnos y en estas visitas que me comentaba y ahora porque también con la duda van a tener oportunidad de hablar con los trabajadores o algo quizás o verlos trabajar directamente verlos trabajar sí exactamente verlos trabajar sí hablar con trabajadores es más complicado para no entorpecer claro porque ellos están en su servicio y no podemos operarles pero bueno pero nuestros trabajadores son personas súper abiertas no me extrañaría que algunos se lanzaran a hablar con ellos o lo que sea y además que también esta isla es muy pequeña estoy seguramente estoy seguro que a mí me vayan caminando como segurísimo bueno pues antes de despedirnos volver a recordar si podemos pinchar el cartel que se pueden apuntar a esta feria de empleo que se celebra este día 27 de julio a las 10 de la mañana lo pueden hacer a través del código QR que ven en las pantallas escaneándolo o a través del correo que es hr.grancanaria arroba radissonblue.com recordar que Radisson es con dos S y que Blue es cine ahí estamos para dejarlo claro y que la gente sobre todo que se anime a apuntarse a participar es una oportunidad que tenemos y además si eres del municipio de Mogán pues muchísimo mejor porque tienes el trabajo al lado de casa y sobre todo una oportunidad como tú dices de conocer de espiritualizar un poco a lo mejor no tenemos esa oportunidad viviendo en el municipio de entrar en el hotel si no nos alojamos pues a lo mejor decir oye pues me acerco veo las instalaciones cómo trabajan si me gusta esa forma de trabajar si me siento cómodo una forma de conocerlo pues muchísimas gracias por haber venido por haber charlado un ratito sobre esta oportunidad ¿quieres enviar un mensaje a la gente para que se apunte? hola chicos no lo dudéis apúntense en el job dating del próximo jueves 27 de julio a las 10 de la mañana en el Radio Sun Blue de Mogán estaremos hasta las 12 con ustedes estoy seguro que va a haber magia en el evento así que no lo de apúntense muchísimas gracias Manuel gracias a ti Eduardo y muchísimas gracias a todos ustedes por seguir un programa más de la entrevista y nosotros nos vemos próximamente en otra entrega de la entrevista aquí en Radio Delicio More un programa de la entrevista en Radio Delicio More y en Radio Delicio More Gracias por ver el video.